se ha vuelto una constante hablar de jennifer lópez y sus bodas tanto en el cine como en la vida real se ha casado cuatro veces y ha participado en tres películas con temáticas sobre bodas en el 2001 experta en bodas en el 2022 cásate conmigo y en este año 2023 bodas de plomo pero bien ya está bueno de chismes y vamos a hablar de lo que nos concierne en el día de hoy les daré mi opinión de la película shotgun wedding recuerden suscribirse darnos like y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cuando subamos nuevos vídeos shotgun wedding o bodas de plomo es una comedia muy conectada de una manera especial con acción y romance está dirigida por el estadounidense jason moore y protagonizada por jennifer lópez y josh dumelle la historia del filme nos traslada a la boda de darcy ton reuniendo a sus familias para lo que será la boda del siglo a pesar de las peleas e inseguridades de ellos dos como pareja de repente todos los invitados a la celebración fueron tomados como rehenes siendo los novios lo que tienen que dar el todo por el todo para salvar a su familia comenzando con la historia de la manera que fue narrado estuvo bien ahora bien es totalmente predecible no hubo ningún elemento novedoso que lo podamos diferenciar de las películas de este tipo ahora qué punto puedo concederles a ellos es bastante rápida y divertida desde el inicio hasta el final te hace mantenerte concentrado en la misma por lo que es fácil interpretar de lo que se trata desde el inicio sobre el elenco de la película el personaje de darcy interpretado por jay lo le queda muy natural estuvo al punto la mayoría de las escenas imperdibles estuvieron relacionadas con ella a diferencia del personaje de tom interpretado por josh dumelle fue estúpidamente idiota fue el personaje más irrelevante para mí a pesar de que fue el novio de la misma por ejemplo algunas características del personaje de tom odia las alturas es cursi organiza la boda no acierta ninguna idea totalmente opuesto al personaje de jennifer lópez la amas la quieres sufres con ella y empatizas con ella claro eso sin contar lo bella que se ve jennifer lópez a pesar de su edad ahora si yo tuviera que elegir a uno de los personajes secundarios que aportar de una manera magnífica a la historia de la película es el de la madre del novio interpretado por jennifer culich una actriz que ha venido últimamente arrasando con todo a nivel actoral que viene desde una serie muy importante que es de white lotus y en lo personal trajo los mismos elementos de comedia de white lotus lo trajo en esta película su forma estridente e irritante hacen que cada diálogo que ella tiene con los otros personajes le suma importancia a la comedia de la película sobre los elementos esenciales del filme la comedia acción y el romance siendo sincero en lo único que acertaron fue la comedia las situaciones cómicas estuvieron en primera plana y fueron casi perfectas en su lugar cada una a diferencia de la acción que siento que se pobre todas fueron inconclusas y mal implementadas donde estuvo el mayor error de la acción de la película en que debieron justificar los elementos de pelea y manejo de armas todo por la naturaleza de la película por ejemplo si yo fuera a escribirla al personaje de tom en todas sus características cursos e idiotas le agregaría que por lo menos tuviera una experiencia mínima con entrenamientos físicos de karate o militares y no que me vengas a saltar que el manejo de una granada lo aprendiste en un videojuego esa fue una de las escenas más estúpidas de la película te desespera te da ansiedad porque te dice pero como y duras varios minutos viendo a jennifer con la granada y después de que tú te enteras de que mira te encuentras y la explotas entonces hay que tener cuidado con ese tipo de escenas implementando esa justificación de la acción haces un equilibrio en la historia y en el peso de la trama porque no tiene sentido que dos idiotas que se están quejando de su matrimonio que le tienen miedo a las alturas y a la sangre puedan salvar a su familia de unos piratas claro y no le voy a quitar el crédito a los piratas que también la mayoría de escenas de acción te dejan a media si fueron poco creíbles por otro lado las debilidades e inseguridades matrimoniales en la mayoría de ocasiones siento que opacaban el problema mayor de la historia que era salvar a la familia el poco romance en su mayoría saboteó la película en otras cuentas los valores que comunica el filme son bastante precisos e interesantes a pesar de todas las payasadas que hacen a nivel técnico todo quedó bien el ritmo de la película los planos y movimientos a la cámara hacen que cada ingrediente del filme tenga un valor y lo aprecies el montaje y el lugar de rodaje quedó excelente obviamente claro que sí fue rodada aquí en república dominicana una isla llena de lugares impresionantes para crear historias de manera general es una experiencia audiovisual agradable pienso que la mayoría de personas pueden disfrutar este proyecto y se puede pasar un momento ameno bueno hasta aquí mi opinión de la nueva boda de jennifer lópez shotgun wedding está disponible en prime vídeo déjenme ahí debajo en los comentarios su opinión sobre la misma recuerden suscribirse darnos like y compartir este contenido te habla abiel rodríguez y somos recomendaciones tv show y